Si perdemos esta partida nos van a poner un challenge Así que vamos a ver que pasa gente ¡Vamos! 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 ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Vamos! Me salvó, me salvó Mátalos, azul, mátalos No, ya me está haciendo focus ahora Sí, le está haciendo focus Vamos, vamos, vamos Ok, va, va, va Uh, tengo bloques, nice Tengo pilo 4, tengo pilo 4 Vamos, vamos, vamos No piña, no piña Eso, mátalo, mátalo, mátalo Está muerto, está muerto ¿No viene? ¿No viene? Atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti Uy, ese estaba muerto Ok, lo voy a dejar, lo voy a dejar Déjalo, déjalo Porque él me salvó la vida, porque él me salvó la vida Déjalo, déjalo, déjalo Ya, lo perdonado ya está, ya está apagado ¿Qué hace? ¿Qué hace, loco? ¿Qué hace? Vamos, vamos, vamos Ahí viene el otro, viene el otro, viene el otro, eh Ah, no, está dejando, está dejando, está dejando uno versus uno, eh Ok Ahí puse en el chat, uno versus uno, uno versus uno, uno versus uno ¿Qué? No mames No, no mames, no, 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 imposible Imposible ¡Corre! ¡Corre, corre! Eso, 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 eso... Eso, 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 eso... ¡Ok, ok, ok! ¡Ok, ok, ok! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Alejate, alejate, aléjate! ¡Eso, eso! ¡Ah! ¡Me sacó el combito gamer! ¡Me sacó el combito gamer! ¡Eso, eso! ¡Comé, comé! ¡Eso, eso! ¡No hay pedo, no hay pedo! ¡Es mío, es mío, es mío, perro! ¡Yo, tuyo, tuyo, tú, yo, tú! ¡Eso, eso! ¡Tienes ventaja por el filo 4! Claro que tengo ventajas y soy el mejor Yo si soy bueno No Vamos, vamos, un golpe Cuatro Y solo Que hermosa partida Nuevo Hiela el vato Que hermosa partida Y el vato no me hizo 1v1 Vino a hacer toda la rapida Que hermoso video Hermosísimo